Bueno, gracias a Alejandro Muñoz por el reporte. Por otro lado, les cuento que un proyecto propone recuperación de los jardines domésticos en la vía férrea del municipio de La Cumbre y que beneficia a la comunidad. Angie Mesa nos tiene los detalles. Hola, muy buenas tardes. Les cuento que me encuentro en la Suiza del Valle. Hoy conocimos el proyecto que incluye la recuperación de los jardines domésticos, sobre todo a la vía del tren. Esta es la historia y esto fue lo que nos contaron. Buenas tardes, soy Noemi Menezes. Estamos aquí hoy para contarles sobre el proyecto Recuperando la jardinería doméstica cumbreña en la vía férrea de nuestro municipio. Nos hicimos acreedores por una convocatoria que hizo la gobernación del valle y el grupo cultural Corporación La Gesta nos invitó a participar en patrimonio con jardinería doméstica tradicional. Nosotros escribimos el proyecto, lo presentamos y fuimos felices ganadores. Estamos beneficiando la vía férrea de nuestro municipio. Queremos embellecer esa ruta porque es la ruta ecoturística que tiene nuestro municipio. Entonces estamos recuperando lo que son los agapantos, los anturios, los follajes, las hortencias para embellecer esta ruta. La comunidad que vive alrededor de la carrilera del tren se capacita con talleres gratuitos que ofrece la organización. Estamos dictándoles talleres y formándolos en manejo de cultivos para que ellos también se empoderen y para que vean que sí se puede salir adelante. Entonces la idea que tenemos es que todas las señoras de ese corredor se beneficien y vean que con la jardinería podemos sacar adelante nuestras familias. Siempre andamos diciendo que no hay trabajo, que no tenemos recursos, que no podemos y entonces queremos que ellas se empoderen. Y miren que con la jardinería sí podemos hacer economía en nuestra familia. La propiedad que tengo tiene entrada por la carrilera por donde pasa el tren y las brujitas. Estoy vinculado con este proyecto de jardinería a Cumbreña y considero que es muy importante para el turismo local. Mi invitación es para que todas, mujeres y hombres, para que no hagamos discriminación, nos visiten. Se concienticen de que no es solamente salir a buscar trabajo. Nosotras podemos tener nuestros ingresos desde nuestro hogar. Todo es ponerle ganas, entusiasmo y ver que sí se puede. Porque nosotras las mujeres somos capaces porque somos muy guapas y podemos salir adelante con nuestras familias. Esta es una economía y yo le digo a las señoras que estamos capacitando de que sí se puede. Que con las plantas, que pueden vender las plantas, que pueden vender las flores, que pueden tener sus ingresos y además embellecer sus fachadas. Una organización y un proyecto que trabaja con la comunidad en pro del cuidado al medio ambiente. Se despide Angie Mesa para La Voz, el noticiero de Nuestra Gente.